Copenhague, la Academia Sueca entregará dos Nobel de Literatura en 2019, uno correspondiente a este año y otro al aplazado. En 2018 por el escándalo de filtraciones y abusos en la institución, confirmó hoy su secretario provisional, Anders Olsson, habrá dos premios Nobel como esperábamos, también se fallará el premio reservado el año pasado, declaró Olsson a la edición digital del periódico, Dag Snieter, principal diario sueco, al término de una reunión de la Junta Directiva de la Fundación Nobel. La Academia había anunciado en mayo el aplazamiento del Nobel de Literatura, algo que no se producía desde hace siete décadas por la pérdida de confianza del mundo exterior en la propia institución, debido a la crisis que ha provocado la renuncia de media docena de miembros. La institución que otorga cada año el premio había mostrado entonces su intención de entregar dos en 2019, aunque la decisión final quedaba en manos de la Fundación Nobel, que exigía reformas en el funcionamiento de la Academia para aceptar esa solución. Estoy muy contento por recibir ese mensaje hoy, que implica también que podremos trabajar con tranquilidad con los premios y que todos los miembros del Comité Nobel estarán más motivados para ese trabajo. 18 mujeres denunciaron en noviembre de 2017 en Dag Snieter abusos de una personalidad cultural próxima a la Academia Seca, luego identificada como el artista francés Jean-Claude Arnault, esposo de la poetisa y académica Catarina Frostenson. La institución cortó la relación y encargó una auditoría, que concluyó que se habían producido filtraciones y que el apoyo económico recibido por el club literario que dirigía Arnault incumplía las reglas de imparcialidad al ser su esposa copropietaria. El desacuerdo sobre las medidas que debían tomarse y la situación de Frostenson desencadenaron una oleada de renuncias, intercambio de acusaciones entre dos bandos enfrentados y el aplazamiento por primera vez en siete décadas de la entrega del Nobel de Literatura. Entre quienes dejaron la institución figura a su entonces secretaria permanente, Sara Danius, que la semana pasada anunció su salida definitiva diez meses después de abandonar el puesto. La Academia Sueca ha impulsado en los últimos meses varias reformas de sus estatutos y elegido a cinco nuevos miembros. Arnault fue condenado en diciembre por el Tribunal de Apelación de Estocolmo a dos años y medio de cárcel por dos casos de violación de una mujer en octubre de 2011, aunque ha apelado el Supremo.